¡Suscríbete al canal! Y por eso la hinchada independiente de Medellín tiene todo su derecho en reclamar, en estar insatisfecha por los manejos que se han dado en los últimos meses, por la desbandada que tiene el equipo. Obviamente, Mauro, todo que se haga sin violencia, de buena manera, eso es lo que todos pedimos. Sebastián, vemos que fueron a las oficinas de Medellín, quisieron hablar con el presidente de primera instancia, después se los buscó, no fueron a la reunión, pero en primera instancia, Sebastián, vimos un comunicado con 11 puntos para la dirigencia independiente de Medellín. ¿Cuáles son los más claros o los que más insisten para que la dirigencia escucha la barra de la Resistencia Norte? Oscar, primero, en un breve resumen, regálame 20 segundos para contar el por qué llegamos a esas exigencias y el por qué, lo que sucedió en estos 20 días. Nosotros llevábamos 20 días detrás de una reunión con Raúl Giraldo, con Cunda Valencia, con Aldo Boadilla, con el presidente nuevo, con Paula. Por el tema de comunicaciones, nosotros exigimos una reunión para poder tratar temas que hacemos con el club y esto lo hacemos cada seis meses. Nosotros nos ganamos ese espacio con la nueva forma de pensar de nosotros como barra, con respeto, con claridad, con argumentos y sobre todo, somos una barra muy propositiva. Entonces, creemos que al ser una barra diferente a las barras argentinas o inglesas que se enfocan en violencia y en todo esto, nosotros decidimos una barra diferente y establecer diálogos con la dirigencia, lo mismo que hacemos con la alcaldía y con todo lo que hacemos en la ciudad, ¿cierto? Entonces, nosotros exigíamos eso y pedíamos eso y nos tuvieron 20 días que sí, que no, que vamos a ver, que la otra semana, que este sí puede, que este no puede. Para resumir, nos dieron una reunión un jueves a las ocho de la mañana y nosotros en esos 20 días que nos estuvieron como tilda tratando de demorar esta reunión, construimos un documento en base a nuestros 70 líderes, un documento estructurado, una presentación muy bien hecha, donde teníamos unas exigencias claras para el club, desde la dirigencia hasta el mercado de comunicaciones, gerencia deportiva, exigencias para los jugadores, teníamos todo muy bien estructurado. La sorpresa que nos llevamos fue que a las ocho y veinte nos dijeron, ni siquiera estábamos a punto, apenas era el inicio de la presentación y nos dijeron que nos quedaban 10 minutos. Nosotros somos respetuosos de los tiempos de la gente, pero si a nosotros desde un principio nos salgan con claridad y nos dicen que tienen 30 minutos, pues nosotros nos hubiéramos organizado de una manera diferente, pero no fue así, nunca nos dijeron el tiempo que teníamos. De ahí, en base a esa presentación, fue que construimos estas peticiones, ¿cierto? A esa reunión asistimos cinco integrantes de la barra, donde íbamos a tocar los cinco o seis ejes fundamentales del club. Al no ser atendidos, decidimos ir a las oficinas del club, ya los 70 líderes, uno de cada de nuestros grupos de la ciudad. Entonces, de acá vienen las peticiones, donde nosotros creemos que el Medellín, desde su administración con Raúl Giraldo, perdió el rumbo por el tema de que él perdió su grupo de trabajo. Nosotros vemos un punto de quiebre muy grande cuando sale Eduardo Silva, cuando sale Alejandro Moreno, oficial de seguridad, cuando sale Diego Jaramillo, gerente de mercadeo. Medellín perdió su rumbo. La primera exigencia es a Raúl, y es muy clara, y es decirle que él tenía una proyección cuando llegó al club, y que en la primera crítica que le hacemos a nivel personal es su ego, su orgullo, él pensó que no necesitaba de más gente para dirigir el club. Primer error. Segundo error, la falta de visión que tiene el club hoy en día en la parte de gerencia deportiva y en la parte de contrataciones, donde cabe resaltar que el Cunda Valencia simplemente llegó a ocupar un cargo donde ha tratado de trabajar, pero ningún gerente deportivo, ningún presidente, nadie que vaya a pasar por el Medellín va a lograr sacar adelante esto, si es de la cabeza no hay una visión de inversión. Entonces ahí viene una crítica constructiva para la parte deportiva que es Aldo y Cunda, donde les pedíamos que ellos, siendo hinchas del Medellín, serían los primeros que deberían exigirle a Raúl Giraldo y a la Junta Directiva herramientas para trabajar, porque Aldo viene con muy buenas intenciones, creemos en su trabajo, creemos que tiene muy buenas intenciones con la formación de jugadores desde la cantera, pero eso tiene que ser respaldado por una columna vertebral. Ahí viene otro de los pedidos que hacemos, nosotros siempre hemos exigido un proyecto serio a largo plazo donde se apoya la cantera, pero se construya una columna vertebral muy bien estructurada, donde tengamos un arquero, un central, un volante de marco, un volante de creación, un delantero de categoría, siempre hemos exigido lo mismo. Como te decía Óscar, nosotros en esas reuniones no íbamos simplemente exigir por exigir, hemos hecho cosas por el club de manera silenciosa. Lo que decía Mauricio, nosotros no hemos salido a los medios a contar cosas puntuales como donde cualquier barra estaría exigiendo traer jugadores de primer nivel. La llegada de André Riccardo creo que un 100% fue gracias a la gestión de la barra deportiva. Nosotros dentro de la barra tenemos un comité deportivo también. Estudiamos el fútbol colombiano y veíamos a Patriotas, veíamos a Huila, como vemos a Nacional, como vemos a Junior, y vimos en André Riccardo un jugador que cumplía las condiciones para llegar al club. Entonces, cuando nosotros llegamos al club a hacer exigencias puntuales, son basadas en estudios, basadas en cosas que hemos hecho. Otro punto que tocamos en este comunicado es el tema de comunicaciones y mercadeo. Nosotros creemos que la relación del club con la hinchada está fracturada, creemos que no le comunican ni le comparten a la gente. ¿Cómo es posible que el mismo periodismo antioqueño tenga de primera mano información que ni personas del club saben? Donde nosotros como barra nos enteramos primero inclusive que gente de adentro del club. Entonces, creo que perdieron el rumbo en la parte de comunicaciones. No saben comunicarse y no saben cómo llegarle a los medios, a los hinchas. Y creo que en eso nosotros como barra hemos sido muy asertivos en la comunicación interna. Nosotros hoy asumimos una responsabilidad grande y un error que tuvimos como barra y era la comunicación externa. Por un ego que manejábamos, que nosotros pensábamos que al tener la información de primera mano de la directiva y transmitírsela sola a la barra, entonces ya con eso estábamos tranquilos, ¿cierto? Pero teníamos que comunicarle a periodistas, teníamos que comunicarle al resto de la hinchada lo que estaba sucediendo en el club. Entonces, nosotros llegamos a este punto hoy, no a raíz de una reunión como lo quiso expresar el presidente de los medios de comunicación porque nos atendieron nomás 20 minutos, sino porque nos dimos un trabajo serio de mucho tiempo mirando todas las falencias del club y haciendo unas exigencias puntuales. Entonces, nosotros hoy en día ya, nosotros no queremos simplemente que pañitos de agua tibia y que trabajen cada una de estas áreas. No, nosotros queremos que nos presenten ya un proyecto a largo plazo. Sebastián. Sí, señor. ¿Cuántas personas conforman la barra? Mauricio, nosotros cumpliendo el cambio que hicimos como barra, fuimos la primer barra que nos carnetizamos en Colón, siguiendo los lineamientos del gobierno y siguiendo los lineamientos del club y de la alcaldía. Somos 6.500 abonados. 6.500 abonados, o sea que hay un aporte importante en dinero, ¿no? Claro, Mauricio, te cuento que cuando tuvimos ese día, esa reunión, nosotros le dijimos, listo, no nos quieren tratar como hinchas, trátenos como clientes entonces. Porque tenemos que hacerle ver al club la importancia que tenemos adentro de él. Nosotros no hacemos una compra de abonos individual, nosotros compramos 6.500 abonos y eso ha sido nuestro promedio en los últimos seis años. ¿Y se los dan a un precio especial, a un precio diferente a cualquier hincha común y corriente? No, nosotros hacemos una compra tal cual y seguimos los procedimientos tal cual lo pide tu boleta. Nosotros tenemos claro nuestro compromiso con la institución cada semestre, pero entonces abusaron de eso, también de nosotros. Si el cliente principal, por decirlo así, de abonado, siempre compra y siempre es fiel y siempre está ahí, es la barra. Entonces ellos nunca vieron como esa necesidad de reestructurar y se quedaron tranquilos. ¿Usted siente que no solamente está haciendo eco de la barra, sino en general de la afición del Deportivo Independiente Medellín con las solicitudes que están haciendo? Sí, Mauricio. Te cuento que no solamente nos hemos reunido nosotros como barra, sino que nos hemos reunido con varios sectores de la hinchada, de oriental, de sur, de preferencia. Inclusive te cuento que a pesar de las diferencias que hemos tenido, que ha tenido la barra con los chatarreros, nos hemos sentado con ellos a hablar del club. Nosotros estamos tratando de alceder a una voz de protesta y por eso llegamos a la marcha, porque en el club pensaban que era un campricho de nosotros cinco o de los 70 líderes de la barra y si lo miras, lo hemos ido masificando cada semana. ¿Ustedes tienen el control de la gente para que esto no pase de pronto de una protesta pacífica, respetuosa y responsable a una cosa que pueda llegar a ser intimidante y agresiva frente a la gente del Deportivo Independiente Medellín? Mauricio, nos sentimos orgullosos de lo que sucedió esta semana. Tuvimos el acompañamiento de policía, de personería y el balance de la policía y de la personería fue 100% de efectividad en las labores de notas logísticas. No tuvimos ni un solo inconveniente en el trayecto por la avenida Colombia, la regional, la 10 y la avenida El Poblado, respetando siempre un carril. No tuvimos problemas con movilidad porque siempre le respetamos un solo carril. En acuerdo con la personería y la policía, nos dieron 25 minutos para estar afuera del hotel cantando y con los trapos sin hacer un solo desmán y sin hacer un solo problema. A los 25 minutos la policía nos dice, muchachos, por favor, retirémonos. Todos nos fuimos inmediatamente, la policía nos lo dijo. Yo creo que para nosotros protestar y alzar nuestro lado no necesitamos tirar ni una sola piedra. Creo que de manera inteligente y mostrándoles que estamos mejor preparados que ellos deportivamente y gerencialmente, podemos hacer mucho más eco. Tenemos un poquito de tiempo de programa, Óscar, sí. Sí, no, es que hay una cosa clara, Mauro, y yo creo que es el primer punto del comunicado de ellos. Es tan interesante esto, hombre. Sí, mire, la claridad administrativa y económica, yo creo que aquí no solamente la resistencia, sino toda la hincha del Medellín. Si al hincha del Medellín le dicen, venga, no hay plata, vamos a jugar con la cantera y con dos, tres de experiencia. Espero que el hincha va a entender la situación, pero del equipo campeón salieron nueve jugadores, pero nada más Murillo y Cadavilla. Yo creo que es el malestar del hincha, si no me equivoco, Sebastián. Y tiene toda la razón. Claro, nosotros sabemos que tienen que construir un proyecto a largo plazo donde realmente tengan un presupuesto, donde el gerente deportivo llegue y tenga un presupuesto para un año para trabajar, no según cómo se den las condiciones. Y a ese presupuesto, si salen dos, tres jugadores, se le tiene que anexar, cubrir esos tres jugadores. No se puede vender como refuerzo, traer a cubrir una posición. En este momento, siendo sincero, Medellín viene a ser campeón, salieron nueve jugadores, deberían traer nueve jugadores y traer dos, tres jugadores de más para reforzar la plantilla, no suplir lo que salió. Entonces, pienso que no hay una visión clara. Y en eso es que nosotros nos estamos enfocando, es construir todo desde cero. Son cinco ejes los que tocamos. Yo creo que lo que están planteando tiene mucha coincidencia con lo que nosotros también identificamos. Se necesita un proyecto con objetivos a corto, mediano o largo plazo, una visión clara de dónde se quiere y no simplemente tener un equipo ahí. Claro, estamos en pandemia y económicamente ha sufrido, al igual que todos los conjuntos del fútbol profesional colombiano. Pero Medellín, como cualquier equipo, es una empresa privada. Pero el patrimonio es público, de alguna manera, por llamarlo de una forma, porque tiene una hinchada. Así que hay que responderle a esa hinchada, no solamente al empresario, al dueño, al accionista. El accionista es el responsable. Y si alguien quiere llegar y tiene la oportunidad de comprarle y él quiere vender, pues sería muy bueno para poder hacer un proyecto todavía más ganador y no simplemente tratar de ser un participante. Yo quiero invitar a don Raúl Giraldo a que los atienda muy cordialmente, al presidente a que los reciba, a que haya un diálogo cercano, asertivo, porque aquí lo que hay es que construir lazos y establecer puentes de comunicación, porque al final lo que todos queremos es que Medellín sea cada vez más grande, mi estimado Sebastián, para la despedida. Claro que sí, Mauricio, es que eso es lo que nosotros buscamos, construir un proyecto serio. Y nosotros como hinchadas, lo que buscamos hoy en día, nos estamos manifestando, es porque no queremos que llegue otro dueño y haga lo mismo como ya nos ha pasado anteriormente. Creo que es hora de que cambiemos las reglas de juego y que nosotros como hinchadas nos unamos con el periodismo, nos unamos todos y exijamos que acá si llega un dueño, llega un presidente, llega un técnico, llega un jugador, sepa que esto es patrimonio de ciudad, que tiene que representar los colores de esta ciudad. Entonces creo que es hora de cambiar la mentalidad que tenemos como hinchas del Medellín y exigirle que todo el que venga a estar acá dos, tres, cinco años, sepa que hay una hinchada que ha estado toda la vida. Muy bien. Mi estimado Oscar, un abrazo, muchas gracias. Y usted para la despedida ya, por favor, de nuestro invitado. Y Daniel, si tenemos dos o tres saluditos muy rapiditos, porque empezamos un poquito tarde, pero tenemos un minutico para todo eso. Daniel, rapidito. Sí, señor. Camilo Uribe aquí en el barrio Belén. También a su novia Carolina, que nos están viendo en este momento. También a Andrés Aguilar, también nos reporta sintonía. La gente que ve, gente, pasión y fútbol, de acuerdo. Y también en contra con algunas cosas, pero es la idea del debate pacífico con la gente de Independiente Medellín y el hincha del fútbol en Antioquia. Muy bien. Oscar, muchas gracias. ¿Algo que agregar? No, sí. Muchas gracias, Mauro, a Daniela Sebas. Y cortico, Sebas, ¿qué se viene? ¿En qué quedaron con la erigencia de Medellín? No, nosotros, después de la caravana, hemos preparado todo el fin de semana más de 60 videos, cada uno de dos, tres minutos, donde desde todos los municipios aledaños y todos los barrios de Medellín, la gente está levantando sus votos de protesta. Nosotros no vamos a parar hasta que seamos escuchados, hasta que de verdad haya un proyecto serio a largo plazo. Sebastián, muchas gracias. Muchas gracias hasta siempre. Por favor, siempre con respeto, siempre pensando en que hay cosas más importantes que el fútbol y si bien hay que buscar que el Medellín sea grande, hacerse sentir, hacer eco, siempre, por favor, como lo están haciendo ahora, con ese respaldo, con ese acompañamiento y de esa manera decente como usted lo expresa. Hasta siempre. Gracias por dar la cara y, bueno, que sigan estas construcciones de posibilidades de comunicación entre hinchada e institución, Sebastián. Muchas gracias, Mauricio, y el compromiso es grande, porque somos antioqueanos y porque representamos esta tierra y queremos ser orgullo de la ciudad, no ser un problema más. 10 de la noche, 3 minutos, señoras y señores, un abrazo, muchas gracias. A nombre de todo nuestro equipo de trabajo, Dios le pague. Ustedes siguen con la programación de Telemedellín. Feliz noche, que descanse.